Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas, yo no lo puedo evitar. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas, yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Cuando Juanita y Chanchán en el mar se vienan, como saludica al jive, a Chanchán le daba fe. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas, yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. Yo no lo puedo negar, se me salen las pavillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!